La otra noche te arrojé Vivimos en un mar cubierto de lava ardiente Gustavo es el artista que yo más admiro, hace tiempo que lo admiro Nos fuimos haciendo amigos porque nos gustaba trabajar juntos Ese acorde es brutal Yo no creo que la ni esté cuerdo Cosa que siempre me encantó de él Para mí Dani fue referente siempre, desde que escucho su trabajo Es bárbara la situación de esta canción Porque el tipo es y no es él varias veces en el mismo día Por momentos, a veces, es increíble Paso días flotando Yo quería saber si a vos te sirvió formarte de alguna manera o te sirve más de formarte de alguna manera A mí me sirve más de formarme Vos no crees que haya ninguna manera De todas las maneras No hay una manera de hacer bien las cosas No hay una manera de tocar bien la guitarra No, no hay una manera ni siquiera de afinarla ni de pulsarla A veces, a veces, a veces, a veces adivino tu intención